esa es la casa donde ocurrió donde se hizo la denuncia de lo ocurrido no está claro todavía que sucedió hay mucho movimiento policial vino una ambulancia del hospital y se retiró sin trasladar a nadie hay incertidumbre en el lugar y está cortada la calle Corrientes esto es Corrientes casi casi Corrientes casi Avenida Moreno en el barrio Centenario de Plaza Vincular hay algunos efectivos policiales que tienen lágrimas en los ojos estamos viendo qué es lo que se hace